Las cosas están que arden en Nicaragua. El pretexto es una protesta por un cambio en el servicio del Seguro Social. La gente empezó a inconformarse, creció la protesta, pero ese fue el detonante. En Nicaragua hay un hombre, Ortega Daniel, que fue revolucionario. Que se unió a otros y derrocaron a quien comandaba ese punto y luego se hicieron del poder. Nada más que este, ¿cuántas veces se ha reelegido ya? Ya tres. Y ahora quiere que su esposa herede el cargo. Había tan numerosos y tan notables y valiosos comandantes de la revolución. Y a todos se les ha hecho un lado, a todos. Eso es lo más trágico. ¿Se acuerdan de los contras y de la intervención gringa? El comandante cero. Y este Daniel fue el ganón, se quedó con todo. Pero ya se eternizó, se volvió uno de aquellos tiranos que han asolado siempre este rumbo. Sí, sí, eran por lo menos cuatro o cinco personajes de gran relevancia. Había un gran escritor, ¿cómo se llamaba este? Que ha sido reconocido mucho. No cardenal. No, no, otro más joven. Un joven. Bueno, pues las cosas están de veras muy preocupantes. Una gran tensión en calles nicaragüenses. Cinco días de protestas y saqueos contra ese cambio en la seguridad social. 27 personas muertas. 27. Entre ellos un policía y un periodista en las protestas que comenzaron el miércoles pasado en Nicaragua. Estas cifras elevan los últimos datos del gobierno correspondiente al viernes pasado, que fijaron al menos 10 de fallecidos. Las protestas se recrudecieron y continuaron enfrentamientos y actos vandálicos, incluidos saqueos. Soldados del ejército de Nicaragua, donde el ambiente sigue siendo de tensión, están desplegados en varias ciudades por segundo día consecutiva, tras una noche de enfrentamientos y vandalismo, jornada a jornada. Ayer domingo, quinto día de problemas, también amanecieron saqueos de tiendas y supermercados en Managua y otras ciudades del interior del país. Las imágenes muestran a personas cargando objetos de saqueos en tiendas y supermercados. Grupos de vándalos saqueando estas sucursales de mercados públicos. Organizaciones contrarias a las reformas de seguridad han denunciado que son grupos afines al gobierno y que son los que están saqueando centros comerciales. Lo de siempre, se acusan mutuamente. Y hasta el Papa aseguró que está muy preocupado por la situación en Nicaragua. En la Plaza de San Pedro, pidió fin a la violencia en ese país centroamericano. Oye, mataron a un canadiense en Perú, pero es un acontecimiento, pues, digno de ser tomado en los anales históricos. Olivia Arevalo es una lideresa de un pueblo en la Amazonia peruana. Fue asesinada de cinco disparos esta semana. Un ciudadano canadiense es el sospechoso de ese asesinato de la curandera y lideresa de un pueblo amazónico, Olivia Arellano. Fue ahorcado en medio de un linchamiento por indígenas que decidieron tomar justicia por propia mano. La policía encontró su cadáver situado a unos 20 minutos de la localidad donde ocurrieron los hechos. Olivia Arevalo, de una etnia amazónica peruana, fue asesinada a tiros el jueves en la comunidad a los 81 años. Recibió cinco disparos en el corazón. La defensoría del pueblo de Perú condenó el asesinato y solicitó una rápida investigación. Pero los pueblos indígenas hicieron justicia por propia mano. ¿Cuál sería la razón? Una mujer de esa edad y con una actividad que no podía intervenir en el comportamiento de este hombre. O si acaso se sintió poseído por los demonios y le echó la culpa a ella, que tenía ciertas características como María Sabina en México, aquella que en ceremonias religiosas hacía uso de los hongos alucinógenos. Sí, y hacía ver mundos alternos a las personas. Pero, quién sabe, no conocemos aquí los antecedentes, es que, ¿dónde lo agarraron? Si es realmente posible que sea el culpable o simplemente fue el primero que encontraron. Pues ya ocurrió el hecho. Ahora toca a las autoridades dar una explicación, un análisis, una investigación a propósito. Pues sí, solo ellos pueden despejar esta duda y aclarar. Porque, por un lado, son personas muy queridas en la población. No, más que queridas. Son consideradas una especie de deidades. Sí, sí, respetadas. Sí, claro.